En el video de hoy, Linda, Dani, Pancracio y yo nos enfrentaremos a unos gatos super hambrientos que tendrán que capturar a los ratones. Cada ronda, uno de nosotros le tocará ser un gato malvado y tendrá que evitar que los ratones alimenten a sus bebés con el queso que está escondido en la casa. La ronda termina cuando todos los ratones han muerto. Tendremos que escondernos en los lugares más pequeños del mundo, como dentro de una pecera, detrás de unas botellas o incluso dentro de un baño. Dime, ¿qué equipo te gusta más? ¿Equipo gato o equipo ratón? Comenta queso y quiero ver 86.000 likes para otro video como este y bienvenido. Chicos, tenemos que ser rápidos, tenemos que conseguir quesito para alimentar a nuestras crías. Mini Chilvio, mini. No hay que alimentar a este de aquí, este es malo. Está bonito. Hay que alimentar al mini Dani y a la mini Lin, ¿saben? La mini Lin cagada como yo. Oigan, ¿y por qué el mío se va a moririto? ¿El tuyo? Bueno, pues se parece a ti. Hay que alimentar a nuestros hijos, chicos. Rápido, rápido, rápido. Yo conozco el lugar perfecto. Venga por aquí, venga por aquí. Nada más que tener muchísimo cuidado, chicos, porque dicen que por aquí hay un gato horrible, un gato asqueroso. Pero no se preocupen, yo, Silvio Gamer. Ratoncito Silvio Gamer, conozco. Hay un queso aquí. A mí me gustan los gatitos, oye. ¿Por qué le dices así? Tengo el quesito. Vale, hay que tener cuidado porque conozco el lugar de la cocina. Y es para... ¡Hola, ratoncito! ¡Corre, chicos, escóndense! ¡Escóndense! ¿Dónde puedo? ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí, rápido, rápido! ¿Aquí, qué gallitos? ¿Aquí, rápido? Se ven tan pequeñitos en esos escondites. ¡Ese ratoncito, ven aquí! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Eso te escondas! ¡Rápido, corre, corre, corre! ¡Aquí, rápido! Aquí, escóndense, escóndense, escóndense. Ok. Hay que planear algo. Hay que planear algo para que el ratón, el gato, el gato se escape, ¿vale? Se escape, what the fuck. ¡Nástrate, mírate! ¡Eso! ¡Hola, hola! ¡Gracias, bro! Miren, yo conozco otro camino. Venga por aquí, venga por aquí. Ok. ¡No, no, no, no! ¡Venga por aquí! ¡No, no, no, no! Por el otro, por el regreso, 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 regreso. Ok, miren, por aquí hay un silloncito, ¿ok? Si nos vamos por debajo del sillón, no nos va a poder pegar, ¿ok? Miren, 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 miren. Por aquí debajo del sillón. ¡Agarrio, no, agarrio, no, agarrio! ¡Desgraciados, desgraciados también, amigo! Yo los vuelo, yo los vuelo. Tranquilos, amigos, yo me sacrificaré. ¡Provecho, aprovecho, aprovecho! ¡Ven por acá, ven por acá, mira! Por aquí hay una entrada secreta, mira, ¿ves? Te metes por aquí, por acá. Y hay un montón de queso en esta cocina. Agarra todo lo que puedas. ¡Qué rico! Este quesito, este quesito. Vale, tengo tres quesos. ¡Me pones siempre! ¡Ay, no, no, no! ¡Por acá, desgraciado! ¡Ven aquí, Dani! ¡Ay, no, no, no! ¡Yo muy pequeño! ¡Dani! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Bueno, yo me voy. ¡Adiósito, como me hizo, dijo Monchito! Hola, señor gato. Hola, Silvio. ¿Cómo andamos? Toma. No, no, no. Devuélveme el queso, porque si no me amo, me regañan. Por favor. ¡Ay, chico, me está rodeando! ¡Me está rodeando el gato desgraciado! ¡Detrás de ti hay una chica ratoncina! ¡Anda, Dani! ¡Fue, ah! ¡No, Dani, ya voy al mío! ¡No, gato mío! ¡Me he mordido! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pegarle! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Qué sigue bajo, amigo! ¡Ah, perro! ¡Jamás conocerán mi escondite supremo! Eso no decirles que me escape, chavales. Eh, no le... No, pero no le digas dónde. No le digas, no le digas. Espérate, espérate, Dani. Yo huelo algo aquí en la cocina, ¿eh? No hay nada, amigo. No hay nada. Perdón. Aquí huelo algo recién. ¡Ah, es sartencito, dale! ¡Es muy rico! Sí, 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 sí. Ok, por aquí puedo bajar. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Casi me muero! ¡Otro quesito! ¡Otro quesito! ¿Dónde está, amigo, Dani? ¿Escuchaste eso? ¡Escuché un golpe! Está cerca, está cerca. En ningún lado, en ningún lado. ¡Oh, no! ¡No, por favor! ¿Qué quieres a cambio? ¡No! ¡Mira, amiguita! ¡Atrá, atrás! ¿Qué quieres? ¡Mátala a ella! ¡Mátala a ella primero! ¡Ven aquí! ¡Sí, fue, sí, fue! ¡Por otro lado! ¡Oh, y un corazón! ¡Un corazón! ¡Oh, tengo muy poca vida! ¡Linda, estás bien! ¡Muy bien! ¡Ayúdate! ¡No, viejito! ¡Está cerca, está cerca, viejito! ¡Róndate! 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 ¡Mejor a la leche! ¡Mejor a la leche! ¡Ay, amigo! ¡No, Linda, que no te mate, por favor! ¡Tengo que alimentar a mis hijitos! ¡Ven! ¡Hola, familia! ¡Ya llegué, ya llegué aquí a la base! ¡Ay, tengan ratoncitos! ¡Toma! ¡Ay, no te lo di bien! ¡Toma! 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 ¡Toma en quesito! ¡Toma en quesito! ¡Hay que conseguirles más! ¿Tú cuánta vida tienes? ¡Me voy a morir! ¡Tres corazones en medio! ¡No manches! ¡Yo tengo uno! ¡No te quejes! ¡Ven para acá! ¡Estas sí no se la saben! ¡Vacha, por este camino secreto podemos subir! ¡Por aquí! ¡Aquí a la izquierda! ¡Y sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Vale, llegamos! ¡Llegamos! ¡Este es el piso de arriba! ¡Es el cuarto de los nenes! ¡De los nenes! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Lo acabo de ver! ¡Están aquí los nenes! ¡Aquí, saca, saca! ¡Aquí, saca! ¡Llegamos! 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 ¡Morta! ¡No supieron que estábamos aquí! ¿Dónde está Silvio? ¡Estoy en ningún lado! ¡Estoy en ningún lado! ¡Estoy en ningún lado, chavales! ¡No estoy en ningún lado! ¡Esos hijos tuyos no se van a alimentar! ¡No, no, no! Pues yo tengo un quesito aquí en la mano, ¿sabes? Este quesito se los voy a dar. ¡Uy, aquí hay otro quesito! ¡Qué bonito! ¡Mira, vejito! ¡Dale, dale, dale, viejito! ¿Dónde está? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué está en el baño el desgraciado, viejito? ¡No, no estoy! ¿A mí que no lo veo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡En la bañera, en la bañera! ¡No, no, no! ¡No estoy en ningún lado! ¡Aquí está! ¡No, no es cierto, no es cierto, no es cierto! ¡Ayuda, Diosito, sálvame! ¡Se me hizo un cajazo! ¡Míralo! ¡Apálo, viejo! ¡Apálo! ¡Mis ratoncitos, bro! Chicos, chicos, chicos. ¡Es la siguiente ronda! ¡Hay que alimentar a nuestros bebés! ¡No hay que dejar que mueran! ¡Hola, Fancracia! ¡Bienvenido al mundo! ¡Hola! ¿Cómo andamos? ¡Oye, a este sí no! ¡A este no hay que alimentarlo! ¡A este no! ¡Ese no, ese no! Estamos preocupados. Un súper ratón gigante nos quiere devorar. ¿Y por qué el ratón de Linda está cagado por detrás? Yo también. Es que me dio miedo, ¿entiendes? ¡Pobrecita! Vale, vale. Venga por acá, venga por acá. Hay que tener cuidado con el gato. A ver, por aquí tenemos más caminos secretos que nos pueden ayudar a escapar perfectamente, ¿vale? Miren por aquí. Tenga cuidado. Vale, no veo al gato. ¡Corre, corre, corre por la sala! ¡Corre, corre! ¡No ves al gato! ¡Hola, amiga! ¿Dónde están, chicos? ¡Ah! ¡Está aquí en la sala! ¡Amigos! ¡Está aquí en la sala, chicos! ¡Hola, Chibio! ¡Está aquí en el baño! ¡En el baño! ¡Hola, Pacracia! ¡Hola, Pacia! ¡Es que no les doy! ¡Órale, órale, órale, Lichey! ¡Uy, no! ¡Se está pegando, linda! ¡Que escapa, linda! ¡Confío en ti! ¡A ver, que son muy escurridizos! ¡No me mató! Tengo, tengo un escurridizos. ¡Mira qué queso! ¡Ya tengo dos! ¡Ya tengo dos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Tengo un escudito perfecto aquí! ¡Va a ser de mi team, eh! Tengo un escudito perfecto, Pacacias. ¡Ven para acá! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí arriba! ¡Ven aquí de este lado! ¡Súbete para acá! ¡Y luego esta barra negra! ¡Y ahora vente aquí! ¡Perfecto! ¡Es imposible que no se encuentre de aquí, amigos! ¡Es imposible, es imposible! ¡Somos uno con el mar, amigos! Ok, ¿y dijeron que uno con el mar? No, con ningún lado. ¡Ey, amigo! ¡Estamos en la piscina! ¡Hay piscina, amigos! ¡Estamos literalmente en un desierto casi casi! ¡Pancracio, no hay piscina en la casa! ¡Sí, hay piscina, sí, hay piscina! ¡Espérate! ¡En las piscinas, Manta! ¡No, no, no, no! ¡Pancracio, Manta, en la piscina! ¡Ok, en las piscinas, en las piscinas! ¡Hay que checar todas las piscinas! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Pancracio, fue un placer conocerte! ¡No, no, no! ¡Yo me escuto! ¡Camuflaje! ¡El que no muera, déjale! ¡Le deje los queos a nuestros hijos, ¿vale? ¿Los qué? ¡Los que... Hola, Manta, ¿cómo estás? ¡Algo sospechoso! ¡Ya lo vi, las te vienen! ¡No hay nada, no hay nada aquí! ¡Qué guapo! ¡A ver! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡No, Gracio! ¡No, yo ni estoy aquí contigo! ¿Cómo creen? ¡El viejo está aquí, encerrado! ¡Ah! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ay, te lo suelto! ¡Muerto! ¡Ni modo, Pacio! ¡No, es que todo, Pacio! ¡Ahora! ¡Ay, Dios! ¡Tienen que tapar al ratón más rápido en todo el viejo este, chavales! ¡Y créeme que es muy complicado! ¡Miau, miau! ¡Dice el gato! ¡Miau, miau! ¿Y cómo hace el ratón? ¡Pri-falle! ¡Ay, qué! Vale, tengo cuatro quesitos. Mis bebés van a comer bien rico. ¡Ah! ¡Me acabo de algo! ¡Tomen, chiquitos pechotos! Escuché ruidos acá adentro, ¿eh? ¡Se me hace caer en su casa, en la ratona! ¡Está en su cueva! ¡No, no, no! ¡No! ¡Hay tres salidas! ¡Míralo! ¡No, no, no! ¡No! ¡¿Por qué están campeándome?! ¡Amigo! ¡No, desgraciado! ¡No! ¡No, eso, eso! ¡No la abren! ¡Ahí está, ahí está, ahí está dentro! ¡No se conocen todas las salidas, chavales! ¡Esta no se la conoce, desgraciado! ¿Dónde está? ¡Amigo! ¡Hay un quesito aquí! ¡Este quesito es mío! ¡Adiósito! ¡Siento que está arriba! ¡Adiósito arriba! ¡No! ¡Adiósito, chivio! ¡Ya tengo dos quesos! ¡No! ¡No lo agarré! ¡Ahí está! ¡Ahí ya tengo dos quesos! ¡Va a terminar del inventario! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡En la cocina! ¡No, no estoy en la cocina! ¡En ningún lado, amigo! ¡En ningún lado, viejito! ¡Me voy a ayudar! ¡Es que es muy difícil ser un ratoncito! ¡¿Dónde?! ¡Que te persigan todos! ¿Dónde no ha agarrado quesito? ¡Es que hay mucho queso en la cocina, bro! ¡Shh, man, crece! ¡Oh, atrás, atrás! ¡Pájalo, pájalo, pájalo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡El desgraciado! ¡Ahí está! ¡No le doy, no le doy! ¡Se escurre! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gárralo, agárralo! ¡Adiós! ¡Adiósito, se muero! ¡Ay, no, no! ¡Qué va a ser bueno! ¡Qué va a ser bueno, papi! ¡Les ahogo la muerte, amigo! ¡No pueden atraparme! ¡Soy Spindy González! ¡Amigo, se perdió de nuevo! ¡Pindy, garratona! ¡Amigo, si es el más rápido! ¡Amigo, en el baño no hay queso! ¡En el baño! ¡No está troleando! ¡Es cualquier inversa, eh! ¡No sé, no sé! ¿Será que sí? ¿Será que a lo mejor ya puedo verlos? ¡Estoy viendo Arlinda por ahí! ¡Estoy viendo a Pancasio por ahí! ¿Dónde? ¡Jamás sabrán lo que un ratón puede hacer! ¡Soy una bestia, ¿saben? ¡La bestia parda! ¡La bestia del queso! ¿Y si le tiramos quesita a ver si lo atrapa? ¡Mentira! ¡Eres la bestia de la trampochía! ¡No, no hay ninguna trampa, amigos! ¡No hay más quesita! ¡Aquí está! ¡Acágalo! ¡Está abajo en la silla! ¡No estoy en ningún lado! ¡No estoy en ningún lado! ¡Aquí está! ¡Escapa, escapa! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Aquí está! ¡No me pongan a mí! ¡Escapa, escapa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Se lo olvidó! ¡¿Dónde está a la silla? ¡La envolvente, amigo! ¡La envolvente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, aquí abajo! ¡Sí, aquí abajo! ¡Sí, aquí abajo! ¡Ha llegado el momento de la bestia parda, chicos! ¡Me ha tocado ser un gatito esta vez! ¡Ahora sí, desgraciados! ¿Dónde están? ¡Traigo mi bate azotador de ratones! ¡Ay, qué bonita abeja la que está ahí arriba! ¡Chicos! ¡Yo estoy bien escondido! ¡Oye, es muy lindo! ¡Están una pesera! ¿Pesera? ¡No, no, no! ¡Ay, qué se mataron! ¡Vete, lichas, vete, lichas! ¡Acabo de matar al lindo, amigo! ¡Ahora sí, desgraciados! ¡Ya, linda! ¡Linda, apúrate, es de mi equipo! ¡Oye, estás con todo, eh, ¿no? Sí, estoy con todo, con tocho morocho ¡Vale, ¿dónde andamos? ¡Ay, viejito, lo siento muy cerca! ¡Venos en la colección! ¡Ay, qué bonita! ¿Me estás viendo? ¡No, el Dani, estoy viendo el Dani! ¡Ah, vale! ¡Ay, ese viejo! ¡Ah, mira, Silvio! ¿No están en esta pesera? ¡No, no están en esta pesera! ¡Está aquí atrás, mira! ¿Atrás? Yo no veo nada ¡Atrás, abajo! ¿Atrás, dónde? ¡Aquí! ¡Ah, está detrás! ¡Ah, está detrás! ¡Sáquate de aquí, Dani! ¡No, no, no! ¡Sáquate! ¡No, se metió por aquí! ¡Pero te 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 se metió por aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La mágica más repita de Natalia! ¡Vijito, ¿dónde estás? ¿Dónde se metió? ¡Dónde se metió el desprendido! ¿Me asustó? ¡Eh, qué quesito, eh! ¡Qué quesito! ¡Hay que campearlo un poco! ¿Están en su base los desgraciados? ¡No, no, no! Yo sí tengo mucho miedo ¡Oh, déjame la barba, me asustó! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí, en tierra! ¡Oh, desgraciado! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Toma, no le doy! ¡No, no, no, no! ¡Eh, no, no, no! ¡Vijito, no! ¡Vijito, no! ¡No me pegues a mí, Luis Gaze! ¡No, me mato, viejo! ¿Dónde está el viejito ahora? ¡Ora, revisa el piso de arriba, linda! ¡Yo no estoy arriba! ¡Yo estoy abajo! ¡No te creo! ¡Sí, pues créeme! ¿Estás abajo? ¡Estoy bien escondido! ¿Dónde estás? ¡Bien escondido! ¡Sí, sí! ¡Qué rico! ¡Qué bueno que es jugar Nintendo, ¿verdad? ¡Es muy bonito! ¡Están arriba en los juegos! ¡Adiós, llevan! ¡No, no! ¡Estás abajo, ¿verdad? ¡Estoy abajo, sí! Veo unas galletas, la pecera, el muero... ¡Vale, debe de estar por acá! ¡Hola, Silvio! ¡Hola, Pancrasia! ¡Ay, no, Pancrasia! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ah! ¡No le puedo pegar! ¡No, no, por el otro lado! ¡Campen, en el otro lado! ¡No, por favor! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡No, se lo quebró! ¡Desgraciado! ¡Es nuestro momento, chavales! ¡Es nuestro momento de escapar! Bueno, escapar, ¿no? De traerle quesito a los niños. ¡Aquí tengo! ¡Yo también tengo, mira! ¡Lo guardé! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! Ahora Linda es la gatita y no es por nada, pero... Ella no es tan buena, ella no es tan buena pegando. ¡Aproveche! ¡Corre por acá, corre por acá! ¡Corre por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Los sigo, 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 sigo! ¡Aquí! ¡Tengo el escondite perfecto! ¡Ven estos cositos! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene, viene, viene! ¡Métanse aquí! ¡Métanse en estos cojicitos! ¿Qué no meta? ¿What? Sí. ¡Mete, pancrasio! ¡Mete a uno! ¡No hay uno! ¡Ayuda! ¡Arriba! ¡A ver si te lo voy a empujar a este! ¡A ver, Dani! ¡Empújalo! ¡Empújalo, empújalo, empújalo, empújalo! ¡Míritate! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Por aquí abajo del sillón! ¡Por aquí abajo del sillón, chicos! Ok. Ahora ya no puede vernos muy fácilmente. Vale, tenemos los cojitos. ¿Se mueven? ¿Se mueven? ¡Chico! ¡Aguas! ¿Dónde están? ¡Racones desgraciados! ¡Debajo del sillón! ¡Rápido, chicos! ¡Avanse con cuidado! ¡Avanse con cuidado! ¡Si viene ese montaje! ¡Miren para arriba! ¡Miren para abajo! ¡Sí viene! ¡Perfecto! ¡Pone, pon, pon! ¡Ay, mira! ¡Qué gracia! ¡What the fuck! ¿Cómo se le ve la cara? Tengo cara de preocupación. Oigan, ve unas cositas moviéndose debajo del sillón. ¿Son cucarachas? No, esos son... Sí, son moscas. Son iguanas. Bueno, ¿y dónde están ustedes? Debajo del sillón. ¡Darre! ¿Cómo crees que te diríamos la verdad? Amigos, aprovechen y escapen ahorita. Aprovechen y escapen ahorita. Vale. ¡Rápido, chicos! ¡Vengan al baño! ¡Tengo un supercalde! ¡Aquí estamos aquí! ¡Mira, Pancacio! ¡Mirate aquí, mirate aquí! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Ciérrame la tapa! ¡Viene la gata, mira la gata, mira la gata! ¡Dani, te perdí! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Está acá, está acá, mira! ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¿Cómo andamos? ¡Oye, oye! ¡Linda! Como que hay algo que huele bien feo en el escusado, ¿sabes? Sí, en las flores. Mira, no es por ser chismoso en las flores. No es por ser chismoso, pero en el escusado ya veo que huele horrible, ¿sabes? ¡No, en las flores! ¡Súper horrible, súper horrible! ¡No, gracias, me lo meto, bro! ¡Hola! ¡Ayuda, ayuda! ¡Dájame ahí, roca pestosa! ¡No, no, 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 Lin, por favor! ¡Seamos amiguis, no! ¡No me matas! ¡Dani, Dani, ven, ven, ven! ¡Dani, mi doctora ayuda! ¡Abre esto, abre esto, abre esto! ¡Ahora círalo, ahora círalo! ¡Listo! ¡Está bien, está en esconderse! ¡Ciérralo, círalo, círalo! ¡Ay, no! ¡Me mató! ¡No me vio, amigo! ¡Jamás supieron de mi escondite supremo! ¡Uy, qué buen escondite! ¿Se fue? ¡Rompe el sillón! ¡Rompe el sillón! ¡No, eso es trampa! ¡Rompe los sillones! ¡No, no, no! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Paz, paz, paz! ¡Los beso, les beso los pies! ¡No, no, no, no! ¡Luiches, bátalo, bátalo! ¡Ahí está! ¡Se metió a otro lado! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Dónde estamos? Se ha de ver pelado. Sí, me peleé. Me peleé por completo. ¡Vin, digo, perro! Estoy peladísimo, peladísimo. En el garage, por garage, a ver. No, en ningún lado estoy, amigos. En ningún ladito. ¡Ay, Dios! Siento que está aquí, ¿eh? Está aquí. Se parece que está riendo. Me pongo nervioso como un tomate a veces, amigo. Pero no diré nada. ¡Hola, amigo! ¡Nadie, hagamos un lado! ¡Me he hecho! ¡Ya, ya, ya, ya! Espérate, espérate. Les voy a enseñar un escondite del que no tienen idea, ¿ok? ¿Confíren en mí? No. Sí, confírenme en esto, miren esto. Espérate, 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 por favor. Miren esto, miren esto. Sí, yo me subo aquí. Vale. ¿Ven esa hielera roja? Ajá. 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 Pues yo me puedo meter aquí porque soy un crack, ¿sabes? Miren esto. Miren esto, miren esto. What the fuck? Mátalo, 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 si quieres escuchar. Amigo. Se meció. Saca, 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 saca a Luis Chase. Por favor, padre Noel. ¡Se van a morir mis hijos! ¡Se van a morir mis hijos, amigos! ¡Adiós! Saca, 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 saca Gracias.